Bueno, como tú lo dices, es una decisión del gobierno nacional de que ingresemos sin aforo a las instituciones educativas. Eso pues trae una gran preocupación porque sabemos que en estos momentos en las instituciones educativas hay maestros con COVID, hay maestros que tienen esa gripa que está dando, esa virosis y que también está afectando y solamente el grupo de maestros son los que están en las instituciones educativas. Entonces, sin aforo y regresando a las instituciones, esto se va a poner más delicado. Es lo que pensamos nosotros y por eso es que a nivel nacional la FECODE ha planteado que la bioseguridad sea efectiva, que tengamos las instituciones educativas, la infraestructura sea adecuada y sabemos que Barranca Bermeja por muchos años ha tenido la falencia en las instituciones educativas, en la infraestructura. Todavía estamos esperando nosotros como sindicato hablar con Secretaría de Educación esta semana para plantearles todas estas inquietudes que nosotros tenemos como docentes.